En este vídeo hablaremos acerca de la estructura del muro, cómo está compuesto. Por lo tanto, voy a irme aquí a la planta, voy a seleccionar todos mis muros y voy a ponerle las mismas propiedades. Le voy a poner un offset de 0 en la base, una conexión en el nivel 2 y un offset en el top de 0. Y ya guardamos la misma relación en todos ellos. Ah, conecté el nivel 2. Ah, pero el nivel 2 está muy alto, ¿lo recuerdan? Entonces lo voy a cambiar, 2.5, ahí está. Ya que hice esto y que ya está así, hay que hacer algo especial. Vamos a hacerle una abertura al muro, pero no se la vamos a hacer como lo hicimos hace rato, que cortamos todo un espacio completo. Sino vamos a hacer un pequeño vano aquí, a nuestro gusto. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos el muro y tenemos la opción aquí arriba que es llamada Edit Profile. Edit Profile nos va a permitir editar, pues prácticamente, el profile o el perfil del muro. Voy a seleccionar esta opción, miren. Y notarán que nos ponemos en un espacio rosa. A esto lo llamamos el modo Sketch. Lo vamos a ver en muchas herramientas, sobre todo el piso funciona exclusivamente con el modo Sketch. El modo Sketch nos va a permitir cambiar lo que es el área y la forma del elemento. Me voy a poner de frente para trabajarlo correctamente aquí con mi cubo. Y voy a ver que tengo esta área. Quiero que sepan que las áreas no se deben de autointersectar. Por ejemplo, si yo hago esto y pongo paloma, va a marcar error. Así como también yo no puedo tener segmentos abiertos. Voy a poner editar tipo, editar profile, perdón. Voy a hacerle aquí. Y entonces tengo este abierto. Paloma va a marcar error. Siempre deben ser áreas cerradas. Y consideramos un área cerrada un conjunto de líneas que se tocan en sus principios y sus finales. Porque miren, aquí puede parecer un área cerrada, pero no lo está. Bueno, ya que está así, nos va a quedar un vano, miren. Ahí está. ¿Ya lo notaron? Voy a apretar el control Z para regresar. Y voy a suponer que a lo mejor lo que yo quería era hacer un corte aquí. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que jalar aquí. Jalar aquí. Y entonces, deshacerme de esta línea y cortar esta línea. Yo podría hacer esto. Y nos puede marcar un error de que las relaciones se van a perder. Se vale desconectarlos. Lo que mucha gente te recomienda es mejor cortar. Entonces vamos otra vez a cortar con Split Element. Vamos a cortar aquí. Y vamos a cortar aquí. Y vamos a seleccionar este pedazo. Borrar. Ustedes notarán cuando lo hagan que es muy sensible al momento en que tú te acercas. O sea, no aparece un snap o algo así, pero automáticamente como que te jala el mouse. Por lo tanto, no te preocupes de buscar símbolos como en AutoCAD. Ahora, la herramienta está hecha como muy dinámica. Y miren, paloma. Y listo. ¿Qué más puedo hacer? Editar Profile. Puedo incluso eliminar todo el muro, miren. Borrar. Y hacerlo como yo quiera. Oye, estás excediendo el área del muro. No hay ningún problema. Mientras yo no intersecte las líneas y yo esté de acuerdo en los cambios que voy a hacer, no va a haber ningún problema. Paloma. Y listo. Ahí está nuestro muro. Ahora este muro no lo puedes alargar, no lo puedes jalar sin esperar que haya resultados inesperados. Por lo tanto, ten cuidado en eso. Muchos me preguntan, oye, ¿esto para qué me puede servir? Puede ser para una celosía, para un muro acristalado, a lo mejor un muro de plástico, de acrílico. Puedes, por ejemplo, hacer que estas zonas de en medio sean de cristal. ¿Cómo hago eso? Tienes que hacer otro muro que se traslape, eliminar todo el resto y nada más hacer esta área. Y listo. Es lo que voy a hacer. Miren, vámonos al nivel 1. Voy a hacer un muro aquí que se traslape. El programa va a marcar error, de que tengo muros que se están traslapando. Yo le digo, está bien. Es más, ni siquiera lo voy a conectar. Miren, editar profile. Voy a eliminar todo esto. Y aquí, donde yo quiero que haya muro, voy a tratar de atinarle con círculo. Y me voy a dar cuenta de que no encuentro el centro. Esto es muy común. Para eso tenemos la gran herramienta de pick lines. ¿La recuerdan? O sea, vamos a pick lines aquí, pick lines. ¡Oh, rayos! Pick lines aquí, pick lines aquí, pick lines aquí, pick lines aquí. Hecho esto, vamos a poner paloma. Y ahora tenemos aquí un muro que solo ocupa esas zonas. Como veremos más adelante, puedes cambiarle el material, el espesor, y puede parecer cristal. O puede parecer otro color de muro. No lo sé, puedes mezclar materiales. No habrá ningún problema en que trabajes todo esto y le des el look que tú necesitas.